Vuelve Noche de Locura ¿Cómo te sentís mejor conmigo que con Luis Suárez, por ejemplo, no? Digo, la verdad... Al aire tengo que seguir contigo Está muy bien, está muy bien Hoy, en el primer programa El Chino recoba Sergio Puglia Carolina García El Toto da Silveira Petru Valensky Y Tito Goncalves Juegan al fútbol tenis El Chino y el Loco Ante Tito Goncalves y Matías Cubero Panda invitada a Bola 8 Noche de Locura Hoy, a las 21.30 en el 10 En Canal Guayu La naturaleza siempre fue mi gran fuente de inspiración Por eso Cedal y Yoko creamos la nueva línea Cedal Pro Natural La mejor tecnología de Cedal y mis ingredientes favoritos Dos nuevas fórmulas para cada tipo de pelo Brillante, vibrante y lleno de vida Cedal Pro Natural Inspirado en la naturaleza Co-creado con tecnología El observador presenta las nuevas valijitas de Hello Kitty y Barbie Ideales para colorear, crear y muy fáciles de llevar Para que salgas de paseo con tus personajes favoritos Y te diviertas con ellos Encontra 100 stickers en cada valijita Escenarios para decorar Láminas para colorear Y todo para hacer tus propios posters Tu valijita Hello Kitty y Barbie Los libritos de actividades que te acompañan siempre Reservalas el martes 6 de diciembre Y el martes 20 de diciembre con el observador más 169 pesos La ecuación es grano Si no puedes sacarte los granos de la cabeza, usa Astral para una limpieza profunda Ayuda a remover el polvo y grasa que pueden causar granos Y elimina el 99% de las bacterias ¡Vamos! Nuevo Astral Limpieza Profunda Para la buena salud de tu piel Vos ya estás pensando en los regalitos de Navidad Y nosotros estamos pensando en vos Todo con el 50% de descuento Mallas en varios modelos Desde 199 pesos Elegitos regalos al 50% solo en pareciendo Calor intenso Ideal para los mosquitos Protégete con OFF Así podés disfrutar del verano sin que los mosquitos arruinen tu día y el de tu familia Está científicamente comprobado que la fórmula de OFF repele los mosquitos OFF Protege los momentos que vos y tu familia disfrutan OFF Testeado por científicos APROBADO POR MAMÁS El futuro es el conocimiento Por eso Invertimos en nuevas tecnologías Investigación Y en la generación de conocimiento Que agregue en valor a la cadena productiva Acompañando el crecimiento del país ANCAP 80 años Uruguayos Haciendo el futuro Uruguay Tengo 8 años 10 Los mensajitos 10 Los mensajitos Y alguna copa que se cae NELSON FES NELSON FES Estas fiestas Tienes en la piel de la piel de la mujer Llega el tiempo en el que te dormís más tarde y te divertís más Amén a eso Estrenan Nuevas Temporadas, Dos Hombres y Medio Prueba esto ¿Por qué huele la bebida? El libro dice, sazone al gusto Y la teoría del Big Bang Chendo, ¿nos acompañas? Ya voy Estás en mi lugar Desde este lunes y de lunes a jueves al cierre ¿Fue divertido? Hagámoslo otra vez En el 10, el canal uruguayo